partida pareja la octava carrera viene por la parte externa la número 6 el emberta en ox miss a buscar la punta pero muy apareada junto a la número 5 en class igualmente se mete en la pelea jumping michelle por fuera y por dentro el 2 dar a princess muy penúltima judy blue eyes y se quedó el 4 rack time susi junto al 1 toma en los últimos puestos por el primero al último hay tan solo 3 cuerpos domina in class insiste ten ox miss para el segundo jumping michelle agresivamente viene desde el tercero en el cuarto la yegua toma pegada a la baranda interior junto a la número 3 el ejemplar judy blue eyes está in class pero jumping michelle ataca con fuerzas por fuera y pasa a dominar la carrera en el segundo quedó in class viene para el tercero avanzando judy blue eyes y la tordilla toma pegadita la baranda inicia su remate entran en la recta final jumping michelle con victor carrasco se perfila ganadora de la octava carrera en laurel park se escapa jumping michelle la número 7 y se acabó la carrera no hay absolutamente nada que hacer jumping michelle galopando la octava en laurel park la número 7 la pelea por el segundo por por dentro el 6 tengo ox me llegó segunda y tercera judy blue eyes y tercera judy blue eyes y tercera 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 y